Osvaldito Martínez del mal al menos, simplemente es un golpe en la rodilla, lo sacaron de la cancha por prevención, pero parece que no va a pasar a mayores. Y sobre Rodolfo Cota le da toda la razón al Tata Martino por haberlo regresado a la selección nacional, recordando que este portero era un habitual en las convocatorias de Juan Carlos Osorio, no hacía el principio del proceso del Tata. ¡Rodríguez clama al centro! ¡Gol! ¡Gol! De León apareció Gigliotti en el centro violento que hace Rodríguez, la agarra de frente y le impacta Gigliotti y no puede. ¡Viconis! Ahí está mi amigo, como lo he defendido a Gigliotti.